Wey, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Dime dónde estoy yo para ir por tu pleca Tú atrás, vete para atrás Pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hacia el lado contrario Da la vuelta, da la vuelta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy por la calle, yo Muy buenas, muy buenas Solamente para informarte que este video fue grabado en Facebook Gaming Si te gusta, por favor, compártelo con tus amigos Revienta ese botón de like Y disfruta el video ¡No! ¡Me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente necesito ya ¿Había ahí una adrenalina? ¡Había ahí! ¡Qué bien utilizado! ¡El verbo! ¡Tu hijo de tu madre! Por favor, muérete Gracias ¡No te tires! Te tiro, ¿verdad? ¡Ay! ¡Mi adrenalina! ¡No! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Malas y no! Juego, juego Me estás tocando la oreja ¡Ojo! ¡Juego! ¡Ay! ¡Gracias por ti! ¡Por fin! ¡Ándate! ¡No! ¡No! Ah, todo mal por saco Conoce el juego de mini Once to play Ese sí Ese sí me dio miedito Creo que sí, Oscar Sí lo conozco Es de De que tienes que agarrar Unas cosas, ¿no? Y salen muñecos Por ejemplo A mí los títeres Uy, güey Los títeres sí me ponen bien ¡Hala madre! Me tosí Sí me dan un poquillo de No sé por qué, güey No sé por qué tienen este Que No les da como que ¡Jaja! ¿Por qué juegas Scott M? Si ya tienes ¿Qué dices? Que no sois Cristiano Ronaldo Por favor ¿Me escuchas? Hay uno, hay uno ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está, carnal? Atrás de él Hay uno ¿Atrás de mí? Sí, sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Dime dónde estoy yo Para ir por tu placa Tú atrás Vete para atrás ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hacia el lado contrario Da la vuelta Da la vuelta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy por la calle Yo Estás por la caja Por la caja A tu derecha está la caja Al frente vas a tener uno Con rifle A mi derecha está la caja Abierta Ahí está, ahí está Al frente hay uno ¿Lo viste? ¿Y alcanzas por tu placa o no? No, yo no ¿Y dónde dices que estoy? Mátalo, mátalo ¿Estoy en la caja? Al frente, al frente, al frente Estoy en la caja Pero si estoy en la caja ¿O no? Eh, no ¿Dónde estoy, bro? Dime dónde estoy Ya me mataron Sí Te quiero, bro Love you, bro Uy, Dios No puede ser ¿Ya me mataron? Sí, ya te mataron No, bueno Andamos dando vueltas La yepeta La bestia Uy Uy Qué cosas No Me robó la kill, güey Necesito que bajes de ahí La guerra solo lleva más guerra Escúchame, por favor No tenemos que pelear Necesito que me escuches Sé que eres razonable Lo siento ¡Suscríbete al canal!